hoy miércoles arrancamos con la nota de los masis de chukisaka además en nuestro pique express tú muy bien si tú muy bien y no te pierdas en la cápsula del pique te ubica las planas esto y mucho más en el noticiero que no se muerde la lengua a la noticiero pica hola pica bienvenido a la a nuestra casa de la fundación masis hola kaya hola yo te voy a explicar que son los masis los masis es un grupo flucórico que toca música andina estos son los el proyecto de discos que han sacado en los 47 años en toda la época que tienen esta casa es de los masis que que hicieron para que para que nosotros podamos aprender un poco de música todititos somos alrededor de 70 de 70 personas son niños adolescentes que tocan diferentes tipos de zampoñas ese es el chara son los charangos en que se tocan con el norte potosí con el tínco y hacen su zapateo que es como tipo de guerra para mí tocar las zampoñas es una alegría es algo que no es un instrumento muy bello que me llena de energía desestresas un poco de lo que vienes del colegio por ejemplo que me toquen matesa muy aburrido por ejemplo a mi no me gusta vengo aquí me desestreso tocando viendo a mis amigos hablando y jugando aquí tocamos zampoña talca quena bomba uuuh altas cosas la zampoña se toca con su aplido fuerte venimos aquí tocamos y hasta las 10 hacemos que hacemos que hacemos tareas 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 aparte de venir a tocar zampoña hacemos todas nuestras tareas estudiamos hacemos tareas de investigación porque aquí tienen internet y aquí buscamos las cosas que nos hacen falta este momento hemos ido a dos viajes a la paz hemos ido a mi camayo tocamos en el centro porque eran extranjeros de alemania estados unidos para ellos tocamos un salmante nos pagan y hay y todo eso se va a la diablada que bailamos en la entrada de la virgen de guadalupe se siente especial se siente bonito porque llegamos llevas el ritmo porque si algo falla digamos es tu culpa entonces te tienes que sentir muy especial al tocar y aquí tenemos a los mejores lectores del colegio san francisco y vamos a ver en los últimos tiempos casi nadie le había visto salir jacinta consumía sus años entre la cocina y la luna en la almohada tan hermosa la hembra que no sería para nadie una tarde lluviosa un vaquero una tarde lluviosa un vaquero llegó a las a tierras amarillas en el que trabajó y fue a parar a la tranca de esa casa que parecía abandonada llamó una y otra vez cuando estaba por retirarse vio que al final quien abría la puerta sin animarse a salir al corredor pareció volver la cabeza como si con consultar como si consultara en la oscuridad. Miró otra vez al hombre y le hizo señas para que esperara. Y entre los mejores lectores del colegio, José Manuel es el ganador. Mil felicidades, José Manuel. Esto es para ti. Tú muy bien. Gracias al jurado, gracias a Pica por regalarme este premio. Tú muy bien. La ONU alerta que ha comenzado a escasear el agua por el cambio climático en la Asamblea Medioambiental que recién se reunió en Nairobi. Salió un informe que dice que el crecimiento de la población, la aparición de más ciudades, el maltrato a la tierra y el cambio climático han creado una seria escasez de agua. Así que han pedido a los gobiernos que tomen medidas para asegurar el acceso al agua potable y cuidar el medio ambiente, ahora que todavía hay tiempo. Pica, te ubica. ¿Te sientes un poco plana por adelante? ¿Crees que por tener más boobies serás el centro de atención? Pero hacer esas cosas no es tan sencillo. En Europa se detectaron casos de mujeres con cáncer de linfoma anaplásico. Este cáncer es muy poco común, pero se da por el uso de prótesis mamarias. Esto puede ser mucho peor si las cosas que te ponen no son 100% garantizadas. Y el personal médico no es especializado. Recuerda que es mejor quererte así como eres y evitar las complicaciones. Pica, te ubica. La supuesta actualización de WhatsApp Gold es un virus. La disque mejora de la aplicación promete que podrás tener acceso a funciones que solo tenían los famosos. O sea, enviar cientos de fotos de una vez, hacer llamadas de video y hasta eliminar mensajes que ya hayan sido mandados. Pero la verdad es que el WhatsApp Gold no existe. Y lo que te instalas es un virus que se pone a robar todos tus datos personales. Y esto fue Pica, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo. Chao. 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 Gracias por ver el video.